Sin verte divago otra vez Despacio tu ropa cae Estoy sufriendo, no quiero desaparecer Fuego lento, solo me quieres ver caer Uh, llame tonto por decirte la verdad y esperar que la entiendas Uh, llame loco por creer que soy el único al que llamas esta noche Juegas bien, dices que me quieres y te vas por la mañana Siéntes bien, comenzar otra mentira desde cero en unas horas Estoy sufriendo, me dejas desaparecer Estoy volviendo, solo me quieres ver arder Uh, llame tonto por decirte la verdad y esperar que la entiendas Uh, llame loco por creer que soy el único al que llamas esta noche Juegas bien, dices que me quieres y te vas por la mañana Sientes bien, comenzar otra mentira desde cero en unas horas Estoy sufriendo, solo me quieres ver arder Uh, uh, llame tonto por decirte la verdad y esperar que la entiendas Uh, llame loco por creer que soy el único al que llamas esta noche Juegas bien, dices que me quieres y te vas por la mañana Sientes bien, comenzar otra mentira desde cero en unas horas